Una vez más voy sin parar y memorizando cada etapa Sigo saltando y pisando perdiendo toda mi fe De lejos puedo observar las nubes que se burlarán Cuando rescatar princesas se pone algo fatal Mi mente me dice que la respuesta es súper fácil Yo debo quedarme, realmente lo vale Determinado al fin me adentraré a esa mazmorra Y qué sorpresa me llevé al encontrar otra persona Tantos años por mucho lo oculté Ya lo sé, raro es, por muchos años no cerré Y cada despedida te suelo extrañar Pero ahora estoy para ti Lo siento pero está en otro castillo Y no se piensa preocupar por ti No necesitas resolver el puzzle Está allá y yo aquí Está ocupada con su elegancia Ella prefiere un príncipe que a ti Esta princesa está en otro castillo Y yo aquí Y yo aquí Y yo aquí A vos se te derribé y ahora la princesa es libre Hice una fiesta pero yo con suerte podía estar de pie Hoy ni me puedo mover, entumido hasta los bigotes Mis recuerdos aquí son de la lava, queriendo mi fin Todo necesita de mí, bitch no está aquí Me estoy sofocando, yo voy a enfrentarlo No me lo podía creer, el dolor hoy en mí Y me hizo sentir más alegrado y tranquilo al fin Todo esto solo trato de ti Mis pasiones, hechizos son solo una animación Extrañaba esa mirada de dolor Pero ahora estoy Fuera de mi caparazón Lo siento pero está en otro castillo Y no se piensa preocupar por ti No necesitas resolver el puzzle Está allá y yo aquí Está ocupada con su elegancia Ella prefiere un príncipe que a ti Esta princesa está en otro castillo Y yo aquí Pues entonces tardé Sin dotar con el eje Mi corazón lo sabe, no me resistiré Esas princesas no son más que gran pretensiones Viven felices en castillos por generaciones Por fin me cansé de tanto engañarme Mentiras en mí hoy van a quemarse Pues ella es más fuerte que el hierro y el fuego Mentiras en mí hoy van a quemarse Lo siento pero está en otro castillo Y no se piensa preocupar por ti No necesitas resolver el puzzle Está allá ¿Quieres que lo repita? Está ocupada con su elegancia Ella prefiere un príncipe que a ti Esta princesa está en otro castillo Y yo aquí Y yo aquí Y yo aquí Esta princesa está en otro castillo Pues ella es más fuerte que el hierro y el fuego Y yo aquí Esta princesa está en otro castillo Mentiras en mí hoy va a quemarse Y él también está en otro castillo Y él también muere a qué